Música Hola Pau Lovers, bienvenidos a mi canal Paula Blanco Oficial Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, dar un like y activar la campanita En el vídeo de hoy estamos aquí en una fábrica abandonada, como podéis ver, que es gigante Y estoy con mi hermano Marcos y con mi hermana Lucía Y con tu madre Y con mi madre Que lo que vamos a hacer es pues como investigarlo todo Vamos a investigar esta super fábrica gigantesca abandonada, pero que no paran de escucharse un montón de ruidos Porque son el techo Es que hace un montón de viento hoy Si queréis saber qué pasa, quedaros conmigo dentro de vídeo Música Bueno chicos, pues ya hemos entrado y ahora mismo vamos a empezar por esta puerta de aquí Si, hemos entrado por aquella puerta de allí gigante Que tenemos que decir que nos hemos llevado por lo menos 10 minutos buscando una entrada porque está todo cerrado Si, porque se va cerrado Si, esto es enorme, super alto y está todo cerrado, todas las ventanas cerradas con ladrillos Así vamos ¿Dónde vamos a entrar al Paula? Venga chicos, vamos Eh, no os separéis, eh Si veis algo extraño me lo decidís, ¿vale? Y así lo grabo ¿Hay algo extraño por ahí? Yo no sé si es buena idea esto El Paula aquí está muy oscuro, de verdad, salid, salid de ahí Eso está muy oscuro Venga, vamos Mira lo que pone ahí ¿Eso no es un nuevo juego? ¿Es verdad? ¿De terror? Bueno, eso lo habrá escrito alguien, mami, que habrá venido aquí Sí Pero el que me ha escrito eso aquí, si es que no se puede casi ni entrar Bueno, aquí hay más graffiti, eso es que ha venido gente Seguramente lo habrá escrito alguien Yo qué sé, yo tengo un susto, de verdad Si tuviera aquí lo del graffiti también escribiría a propio Claro Mira, aquí hay otra habitación Ahora están más grandes, ¿eh? Y más alumnos, aquí entro yo con vosotros Está súper grande, mirad chicos Mirad que alto los techos ¡Ah, mira, Paula! Una escalera Una escalera Pero, es que no, o sea Te ve que se ha caído, ve que están ahí los trozos de madera Y estaba como por ahí enganchada Yo no sé qué había pasado con esta fábrica Porque si os fijáis Te hizo así ¿Ves? ¿Te imaginas que ha salido ardiendo? Claro La podemos usar en internet Podemos buscar la historia de la fábrica de juguetes de... De... Abandonada de Málaga Pues sí, vamos a buscarla Cuando lleguemos a casa la vamos a buscar A ver, nos la hacemos por allí Mirad que hay como... Han tirado la pared Cuidado, mirad para el suelo Porque mirad todos los techos que hay, ¿eh? Y nos podemos caer con esto A ver qué se ve por ahí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, Paula, cae una puerta ahí, vámonos Vámonos, Paula, Paula Paula, vámonos Cae una puerta ahí Madre mía Acá ¿Has visto que estaba como encajada la puerta? Ay, madre mía, que estaba como medio encajada Esto es enorme Mirad todavía todo lo que queda por andar Enorme, enorme Mirad, ahí está Paula, ¿vale? Lucía y Marta Y mirad Mira, Paula, mirad, mirad, mirad No se te ve con la luz Está súper lejos Vente para acá, veis, no te separe Allí están las dos puertas que hemos entrado Lo veis, una está más oscura y la otra tiene más luz No se paréis, por favor En fin, que es grandísimo Yo creo que he visto algo por aquel boquete de allí a asomarse No sé, Paula, pero yo escuché Marco, ve tú primero Que tú eres más valiente No, no, Marco, primero no No se paréis, ¿vale? Paula, de verdad Yo no sé en qué idea se te ocurrió De venir a investigar esta fábrica de juguetes abandonadas De verdad, ¿eh? Es que yo lo llevo a haber pensado Y no le hago caso a Paula Madre mía ¿Qué pasa? ¿Habéis escuchado eso? No Se ha escuchado por ahí dentro Ay, que me crees que había visto a alguien por ahí Ay, mami Yo también me lo había creído antes como un gato negro ¿Un gato negro? ¿Has visto un gato negro, Marco? Sí, es que es un gato negro Eso es mala suerte Venga, venga, pasa tu primero, Marco No, no, no Ven aquí conmigo, ven Ven Vamos a hacer una cosa, como a mí me da miedo Entrar directamente a esa habitación Que se ve una puerta súper grande Porque no nos pegamos a la pared Y nos vamos asomando a ver si vemos algo Vale Venga, vamos a pegarnos a la pared Vamos Con cuidado, ¿vale? A la policía Espera, escucha, escucha Sí, sí ¿Se ha escuchado por allí? Sí Ay, madre mía Asoma tú la cámara ¿Asomó la cámara? Sí, sí, sí Vamos Marco, no te muevas Por allí no, no, no Por allí no hay nada Por allí no hay nada todavía Espera, va a pasar Yo no me fiaría, ¿eh? A ver, una cosa, un momento Chicos Por el lado derecho no hay nada Pero detrás de este muro no he podido asomar la cámara Pues, vale, vale Voy a asomar ¿Qué hago? No, 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 no No, no, no ¿Me he escuchado? Sí, más risa, más risa Chú Échate para atrás, Marco, échate para atrás ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que iba a decir que asomara la cámara así para... ¿La asomo? Sí Venga, voy a asomar la cámara, ¿eh? No, no, vale, vale Detrás de mí, ¿vale? Los tres, Marco, detrás de mí Solamente voy a asomar la cámara, ¿vale? No hay nada, chicos No, solamente hay muros ¿Por qué queramos pasar? Yo creo que sí, porque solamente hay muros, ¿eh? Pues nada, vamos Venga, vamos Con cuidado, ¿vale? Pasa, Marcos Pero no se pare ahí, ¿eh? Que me da miedo ¿Eh? Que me da miedo Que no pasa nada Los tres juntos, los tres juntos Los cuatro juntos Mira, mira, mira Mira, un hombre ahí con una careta ¿Es verdad? Súper extraña Vamos a verlo Ay, que te quedamos, Marco, ahí, chicos Marcos Marcos, no Paula, cuidado, Paula Paula, cuidado Marcos, cuidado, ven, ven Corre, corre, Marcos Pégalo, pégalo, pégalo Pégalo, pégalo a la pared No movéis, no movéis Ay, que viene ahí, que viene ahí Que viene ahí, que viene ahí Que viene, que viene No movéis, no movéis Porque me va a ornar Ay, que viene ahí, chicos Ay, mami, ¿qué te hace? Porque me va a ornar No movéis, cuando volvéis Foderá, pégalo, 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 pégalo C Recebu Gracias por ver el video.